Muy buenas a todos chicos, soy Fer y esto es un nuevo vídeo de The Isle y estamos, como prometí, con un carno pequeñito Porque la verdad es que la supremacía de los Rex hace que el survival se convierta en una cosa muy aburrida jugando Rex Entonces vamos a intentar jugar como carno, lo que pasa es que claro, hay que subir al carno otra vez Como podéis ver acaba de empezar el progresión 0.6, es un Yubi, ni siquiera es el nivel 2, que es un poco más grande, tampoco es mucho más grande Y estoy cerca de Spawn Lake, si siguiéramos por este lado llevaríamos a la roca del rey león Pregunto por local, nadie habla por local, así que parece que todo el mundo habla aquí por... Un carno Un carni trunchi Vale Vamos a ver si nos podemos subir al carno, sería muy interesante No prometo nada, porque esto puede pasar, que bueno, que nos maten en cualquier momento Siendo carnos cría, tenemos un poco complicado para sobrevivir Incluso la IA nos mata Debería encontrar comida Pero ocupa más la comida que la bebida, porque la bebida, bueno, que el punto de bebida va a ser complicado también Suele haber siempre herbívoros muertos por esta zona De que la gente los ha ido a cazar y se lo hayan comido Yo veo un gallinimus allí al fondo, pero ya aprendimos la lección De no meternos con gallinimus Nosotros cuando somos lluvies, seamos carnos o seamos rex Pues nada, me va a tocar ir a Spawn Lake Pues no hay, no hay... Oh, espera, sí, sí que hay un cuerpo allí Uf, habría que cruzar muy rápido y buscar matojos Como nos vean los rexes Oh, otro carno, pequeñito Mira, esto nos sirve como comida también No hace falta arriesgarnos mucho más Ups, lo que pasa es que claro A ver si podemos llegar a donde está el cuerpo del Drake Hasta aquí hemos llegado De momento al menos Ese es un carno Un carno con un rex ¿Qué hace un carno con un rex? Ah, mira, no Igual no lo ven, eh A ver si viene para acá o qué Uf, uf Hombre, no me gusta, eh Pues es un carno, ¿no? No, es un rex Es un rex con una cría de rex Ah, no, es un carno Vaya lío Y eso es una cría de rex Es que ser cría de carno Es survival puro puro Allí era un rex A ver qué pasa aquí A ver qué va a pasar aquí Todavía estoy regenerando esta mina Parece que no me han visto 0,7 Vale, parece que no son agresivos Pero no nos vamos a fiar, evidentemente Así que nosotros nos vamos a lo nuestro Vamos a llenar el estómago Qué gracioso Cómo come Y nos podríamos ir a esconder La verdad Todavía podemos aguantar Sin beber bastante rato Y aquí nos cogemos y nos echamos Esperamos un poco a ver si podemos crecer Fue bastante más deprisa, eh La progresión del carno Mucho más cómoda que da el rex En ese sentido Bueno, también empieza desde más adelante Hay que decir que el rex Yubi empieza en 0,5 Y el carno lluvia Empieza en 0,6 Ya solo con eso ya es un rato Que te ahorras Vale, parece que se han pirado Estupendo Preocupa casi más el galinimus este Que está ahí Que los rexes aquellos Desde luego aquí tenemos comida Para aburrir Por un trike Con un trike Podemos estar comiendo del trike Vamos, hasta que nos cansemos Pensemos Podríamos ir a beber aquella de allí Quizá No sé No responden, eh Por lo cual Los carnos directamente No hay casi Ostras Acaba de loguear un rex Ahí Vaya sitio para esloguear, ¿no? Hay un todo en medio Bueno, si eres un rex Te da un poco igual Supongo A ver que hace el rex Nosotros estamos aquí Bastante tranquilotes En nuestro matojo 0,75 Bien Ahí hemos pegado Un estironcillo 0,76 Vale Bueno, yo creo que cortaré Lo más seguro O... Bueno, grabo toda la progresión A lo mejor hasta sub Podemos hacer eso Vamos a grabar la progresión entera Hasta sub Del carno Del pequeño carno Pequeño carno Pequeño carno Es pequeño carno Vamos a comer Está chula la foto Vamos a ver si podemos conseguir Ir a beber agua Estaría bien Total carno Bueno, igual cuando Cuando subamos a sub Igual podríamos conseguir Carre más fácilmente Gallinimus Déjame en paz, eh Ya aprendí la lección No acepta que me la repitas Bueno Somos por aquí Vamos De matojo en matojo Con toda la calma No tenemos prisa No teniendo prisa Porque estoy corriendo No sé Cosas, cosas Que tengo yo ahí Locas en la cabeza Muy loco, tío Sí Juego a lots Lots of rexes Es que hay un montón De rexes Por eso es la razón Por la que nos estamos Haciendo el carno Va a haber que hacer El ejército de salvación De los carnos A falta de luta Total, el luta Ya no es lo que era Ni mucho menos Que a veces Pobrecito A veces está peor Podemos hacer El ejército de salvación De los carnos En survival Entonces aquellos Que tenéis rex Pues continuar Con el rex No pasa nada Vale Un pitaco Un pitaco Que no se mueve Pues De un bocadillo Bocadillo De pitaco Eso sonó bastante cerca Vale Lo hemos mordido Pero vamos Todavía queda carne Carne debe Morder muy poquito Por boca No es como el rex Que es un dragón Dragonsaurio El rex Y el alberto Eran los Los pedazos dragones La madre que los trajo Dos, tres bocados Se comían a cualquiera Salvo que fueran Un herbívoros Pues de alto nivel ¿No? Pero quitando a esos A todos los demás ¿Cómo vamos? Oh mira 08 Bien Lo bueno de eso De moverte De De ir haciendo cositas Es que el tiempo Pues te pasa más Más rápido Pues que si no Quedarte ahí Escondiendo un matojo Aparte que bueno No te da la comida Pues igual te da la comida Para pasar a Sub Pero claro Tienes que tener La comida Localizada ya Y que no se la coma Otro Con lo que es un poco Complicado Este no es el mejor Punto para venir A beber Pero A falta de nada Mejor Va a ser este La parte superior De la cannonball De la catarata Y volvemos Para la zona Que sabemos Que tenemos comidita Hemos saciado Toda nuestra sed Vamos recuperando Esta mina Vale Está bien Es bastante mono ¿No? El carno De pequeñito Bastante Cuco Diríamos A ver si podemos Llegar a la zona De matojos No nos vayamos A encontrar Un rex de boca Un poco amistoso Vale Chachi Espero que no Me vengan los careveas También al sur Y se pongan los carnos Con los rexes Ahí a entablar Conversaciones Y partiditas de much A ver Una cosa es que Respetes Yo que sé A una cri Y no la mates Y otra que te la vayas Escoltando Eso ya es Carevear Un Rex amoroso Carerex ¿Sería? No, sí Vale ¿Cómo va esto? 083 Tendremos el pitaco Por terminar de comer De camino No recuerdo muy bien Dónde estaba Eso suena muy cerca ¿Dónde están todos Por Spawn Lake? Estaba por aquí ¿No? Ahí está Nos va a venir Nos hemos comido Lo que Los restos También Suena cerca El bebekarno este Suena bastante cerca Suena bastante cerca Me ha muerido Me ha muerido Uy, ahí hay cadáveres Ahora Esos no estaban antes Esos dos no estaban antes ¿Cómo vamos? La verdad es que no nos hace falta Acercarnos ahí No hace falta arriesgar Pero estoy seguro Que no estaban Algo está pasando aquí En la cresta Y no No me estoy tirando Ahí hay gente herida Y un Rex Hay cadáveres Pero que no sé Si son de la IA O Uy, esos son crías de Rex Con Rexes Vamos a echarnos aquí Tranquilamente Aunque por atrás Si nos ve No, es el mejor Camuflaje del mundo A ver, así Bueno, así estamos Un poco mejor Como da la cosa 0,86 Hombre, se camufla bastante bien El Carno Yubi No es como el Rex Que es bastante, bastante Blanquito Espero que no nos mante Un Carno Se mueven Dos Rexes Con dos crías Bueno Lo bueno es que sigue habiendo crías Con lo que cuando subamos al Carno Va a ser lo que vamos a poder matar Evidentemente no nos vamos a bajar un Rex Estaría gracioso Pero necesitamos unos cuantos Para bajarnos el Rex 0,88 0,88 Creo que Podemos subir a Sub Tranquilamente Sin comer Y luego utilizar La 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 velocidad del Sub Para poder hacer Yo que sé Ir por comida o algo Un Galenimus 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 Si Oh, podemos ir a comer Ahora mismo Que no hay nadie Y eso que ya hemos comido Soy partidario de esa opción Esa opción me gusta Survival total Estamos aquí escondidos Contra todo el servidor Prácticamente Algún Carno hay Pero Este es mejor sitio Aquí estamos Perfectos Porque casi no se nos ve Por ningún lado Tenemos bastante buena visual De todo el valle No tenemos visual De la parte de atrás Pero bueno Tampoco la necesitamos Porque estamos bien camuflados Por este lado Así que es nada Tener paciencia Crecer 0-9 Y a ver si Creciendo un poquito Podemos Yo que sé Por lo menos Cazar Galenimus O cazar algo Empezar a poder Movernos Y cazar Creo recordar Que en la primera etapa Este Galenimus Es que además Como nos detecte Se nos tira a matar Y nos coge Como Yubis Nos coge El Car le tiene un montón De velocidad Solo lo coge Lo cogía El Lo tan antiguo El Carno Creo que no lo cogía Antiguamente Pero Nadie habla por local No hay Carnos Estranger Rex Kill me Aquí vigilando Al Galenimus Asesino Psicópata 0-9-2 Vale Bueno ya queda menos Mira 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 Hombre Porque somos Porque no somos Yubis Si no Me iba por el Rex Es que Nos va a ver Llegar desde Hacer puñetas Pero eso es un Rex Ubi Chiquitito Chiquitito Además Hay que crecer Prioridad Ahora es crecer Tiene que haber Presencia de Carnos En este server Hombre Por favor 0-9-2 Buah Va a tardar un rato Todavía El Gali Estoy vigilando Más al Gali Que a otra cosa 0-9-3 0-9-3 0-9-3 0-9-3 Está el Rex Ahí comiendo Cosas Oh Se ha comido el cuerpo Ya no queda Si hubiera venido Hacia el Trike Pues igual Igual no os digo Que no lo hubiéramos Intentado atacar Pero Corre más que nosotros El Rex Yubi Poca broma Oh Hubiera sido muy gracioso Que se acercara Lo suficiente Al Gali Y miramos Como el Gali Le da una Soberana paliza A patadas voladoras Como nos ha hecho En varias ocasiones Ya nosotros El maldito Galiinus 0-9-4 Bueno Poco a poco Juan Pepe Juan Pepe es un adulto Muy bien Juan Pepe Vale El Gallinimus Depredador El hipogallinimus Todo el mundo escondido Ante el terrible Animal No vengas pa'ca Que me das miedo En serio 0-9-5 Joder Venga Crece Crece maldito Maldito car No crece Crece Maldito sea Carno que no crece Carno con amor Lo siento chicos Pero survival También es esto Sobre todo cuando eres pequeñito A esconderte Buscar una zona Que tengas comida Y tu agua Para crecer Luego ya la liaremos Cuando seamos adultos Trataremos cazar Muchas crías de rex Para Yo que se Para dar salseo Que hago Si no Morderle un rex Morderle un rex adulto Es solo trolearle No le voy a bajar Le va a entrar una chispita De sangrado Una chispita De nada Y el solo consentarse Regenera más De lo que yo le quito A mordiscos Vale Venga 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 Ya queda menos 096 096 Es un poco tenso Cuando ya estás A punto de subir No hablar por No habléis por ahí Hablar Si todos los rexes Van a empezar a hablar Por 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 local Estamos apañados Pero nosotros No los vamos a leer Ya llenimos por ahí Dando vueltas todavía Vale, lo trajo Eso es un carno Ahí viene un rex Allá a lo lejos Un rex Dándonos una vuelta Supongo que buscando comida 097 Aunque también hay rexes Renegados Pero no sé ¿Cómo vamos? 097 8 097 8 He perdido al rex Ah no Se ha ido a la piedra Mírale Ahí va a hacer el rey león Ahí le tenemos Oh no Se va a suicidar What the fuck Acabamos de presenciar Cómo se suicidaba un rex La película 098 9 Igual en el siguiente tic Subimos Subimos Se ha aburrido Ese rex Como nosotros Y se ha cambiado De carno Que fuerte tío Pensé que por lo menos Iba a rugir o algo Ahí Rr pulido a rugir o algo A rugir o algo Y se ha cambiado el rex Y se ha cambiado el rex Lo mismo Y se ha cambiado el rex Y se ha cambiado el rex Y se ha cambiado el rex Es que no me acuerdo. ¿Como sub podíamos llegar a hacer algo o no? Crecimiento. Acabamos de crecer. ¡Oh, mira! Y aparecemos un carno adulto y todo. Seguramente hasta podamos enfrentarnos al poderoso Gallinimus. Igual nos rompe la cara, ¿eh? También puede pasar. Lo que sí que tenemos al menos ya es velocidad. Ya podemos movernos. Que no es poco. Vamos a ir a rachar que a ver si hay alguien por allí. Uy, lo veo grande, ¿eh? A Gallinimus. Lo bueno es que, como veis, pasar a la siguiente etapa es un mero trámite. Es 0-9-0-1. O sea, nada. Lo bueno es que nos hemos quedado secos de esta mina. Que los carnos son furtivos ahora, ¿o qué? Está por ahí arriba el carno. Buscando supervivientes. Ahora. A ver si hablan por local o qué. Uy, vamos a buscarse agua. A ver si hablan por ahí. Has invité tu al grupo. Este es el carno. La resistencia. ¡Qué bueno! Voy a apagar, ¿no? Lo del agua. Los carnos. Sí, sí, total, eh. ¡Ay, mira el agua, por fin! Esta charca es muy cómoda. Muy escondida. Parece que en un servidor normal en la parte de arriba hay un spawn. Y puede salir cualquiera con cualquiera de los dos lados. Xiao Wang me había invitado. No sé si me va a volver a invitar o qué. Vaya tela, chaval. Lo que os decía, ¿no? Es un mero trámite. Pasar de la segunda... Pasar de la segunda a la tercera sería... Bueno, es que éramos lluvies. Esto sería un subadulto, ¿no? Mucho ruido, ¿eh? Por aquí. Ya estamos a mitad de crecer. Ahora las etapas de los rex son bastante más largas. Ahí está nuestro trike. El que nos está alimentando. Dos rexes. Un lluvie. Nos lo cargamos, ¿no? ¿O qué? Es un carno igual ese, ¿no? Corriendo. Sí, en los rexto cabreados. Hacemos refuerzos ahora. Ahora con los refuerzos está la cosa... Parece que empieza a animarse la gente a cogerse carnos. Bueno, está bien. Nos hemos cargado una pobre cría. Que, bueno, no pasa nada tampoco. Volverá a salir y hasta... Le harán nido, cualquier cosa, y ya está también. 0,97,8. A ver si crecemos ya. O sea, que el que se suicidó fue Resi. Mira, están saliendo las ardillitas a comer. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, qué hambre tiene, ¿no? ¿Mi carno? Ah, ya está, crecimiento 1-1 Al principio ya somos adultos, del todo Ya no crece más Vale, pues ya tenemos al carno ¡Uf! ¡Qué sustaco me ha dado! ¡Qué sustaco me ha pegado el colega! No le hacemos nada, ¿eh? Como mucho esforzamos que se rompa la pata contra algún lado Pero... Vamos a alejarnos un poco de él ¡Tago grfe, mierda! ¡Tago grfe! ¡Tago! ¿Dónde va este loco de la colina? Le hemos mordido pero se van a cargar al xiao xiao Hombre pero esto no va a quedar así ¿no? ¿O qué? Que bien lo han hecho ¿eh? ¿Y te atreverás a morderle a tu colega? Si me meto ahí en medio Madre mía cuánto sub No me fui un pelo ¡A por el sur! Esto empieza a hacer una guerra con palen Al igual ¿no? Me quedo ahí parado a que me mates El puñetero trike Que la cogió conmigo Está sangrando el Rex Por lo menos ¡Se ha muerto! Nos hemos cargado un sub Vale No sé si os podemos alejar Necesito recuperar la estamina No puedo seguir así Chaval Es muy inferior ¿eh? El sub adulto Comparación con... Oh, y el track también se ha muerto Estoy tieso tío De esta mina O sea, al sub le muertes una vez Y como no se eche Palma ¿O qué? Eso es muy interesante Muy muy interesante El Rex Acechando Ah, está vivo Qué lástima Qué lástima Tenemos que recuperar toda la estamina que podamos Me ha cargado a una de tus hermanitos Qué pena Vámonos Nos hemos bajado un sub Pero claro Un sub Debía ser muy jovencito este sub Tengo que decirlo Es que el sub ya te rompe la pata Entonces El carno está ahí muy tirado Nos vamos a retirar Porque el vídeo está siendo súper 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 largo Y ya seguiremos En otra ocasión con el carno A ver si os podemos esconder en algún lado Así que chicos Espero que os haya gustado Por lo menos hemos hecho algo de venganza No hemos podido salvar a nuestra coleguita Pero por lo menos hemos hecho Hay un poquito de venganza Si os ha gustado el like Si queréis comentar Como siempre Comentad Y si os gusta el canal Suscribiros chicos Hasta la próxima Y buena campa